Por elegir esta cadena y por elegir este programa que hoy nos promete grandes aventuras, nos seduce con grandes aventuras. Porque conocer a una persona, verla por primera vez, mirarla a los ojos, estar cerca de ella, tratar de conectar, de mantener una comunicación, es una aventura y no fácil. Y no siempre sale bien, pero la aventura de hoy, la que nos proponemos hoy, promete salir muy bien. Lo que pasa es que hay que vivirla y como todas las cosas en la vida, pues hay que arriesgarse. Yo esta noche estoy deseando arriesgarme y me gustaría saber si el riesgo, de todas maneras, es un riesgo controlado. Es decir, si todo está preparado para empezar el programa, que es lo que queremos todos. Eva, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Joaquín, buenas noches a todos. Hoy nos espera un programa cargado de glamour. Y es que nos visita una de las grandes divas de la canción, con más de 8 millones de discos vendidos. Algunos la llaman la Pantera de Figueras, por su fuerza y su pasión. Corre en sus venas sangre egipcia y andaluza. Y dice que de niña conoció a Dalí. Quizá fue él quien inspiró su artística imagen. Hoy vamos a conocer a todo un espectáculo de mujer. Nadie se lo puede perder. Yo desde luego, Eva, no me lo pienso perder. Y además lo voy a hacer con el mejor talante, con ánimo y con sentido del humor. Espero que tú también, Beatriz. Hola a todos. Estoy aquí intentando averiguar qué se traen entre manos esta noche Víctor y Práxedes. Pero la verdad es que no consigo enterarme de nada. Ya sabéis que pueden sorprendernos con cualquier cosa durante la entrevista. ¿Sobrevivirá nuestra invitada de esta noche a esta singular pareja? Estoy deseando que empiece el programa de esta noche para conocer a la invitada de hoy. Desde luego, yo no sé qué le pasa a Bea, pero ningún día está contento en el programa y hoy está exultante. Argo se trae entre manos. Pero que sepa que hoy también te vas a disfrazar. No, 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 por favor, Bea. Yo esta noche no me disfrazo, jefe. Joaquín, que no me quiero disfrazar. Bueno, ya veremos si se disfraza o no se disfraza. Vaya par de pillos. Y luego dicen que los políticos, ¿no? Si dos hermanos se llevan así, de esta manera, ¿qué se puede esperar de la humanidad? Pero bueno, nosotros a lo nuestro, porque tendremos música, pero me gustaría saber qué música vamos a tener. Carmen. Buenas noches, Joaquín. La música es una pieza fundamental en la vida de nuestra invitada, por eso esta noche no puede faltar. A continuación voy a presentarles a una mujer con la que tiene muchas cosas en común. Ambas tienen raíces andaluzas. Las dos son apasionadas del flamenco y además desprenden mucha fuerza sobre el escenario. Ella es Marina Heredia. Muy buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Oye, ¿tú podrías cantarnos un trocito de lo que vas a hacer esta noche en el programa? Sí, claro, podría cantar... No me lo creo, estoy contigo acariciéndote, besándote y aún no me lo creo. ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo, cuánto te he echado de menos? Si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento y ahora que te tengo, yo no me lo creo. Hola, qué bonito. Bueno, Joaquín, ¿ya lo ves la noche? ¿Promete? Lo veo y lo escucho. La noche puede prometer y promete. Qué guapas. Va de bellezas, pero esperen porque esto no es todo. Hay más. Me gustaría saber si de verdad está todo preparado ya para empezar. Manuel está cerca de nuestra invitada. Manuel, está todo. ¿Podemos ya empezar? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues como veis estoy en la antesala de nuestro plató. Está a punto de pasar por aquí nuestra invitada de hoy y en este justo instante le están dando los últimos retoques a su imagen. Una imagen que ella ha cuidado siempre mucho y que ha sido fundamental a lo largo de su carrera. Desde sus comienzos, cuando nos sorprendió con aquel pelo bicolor que le había diseñado Rupert, hasta el día que decidió prácticamente raparse la cabeza. Y es que para ella la imagen es esencial. Forma parte de su puesta en escena, de su interpretación. ¿Cómo aparecerá hoy por aquí? Pues es un misterio que desvelaremos en apenas unos segundos. Nos vamos, Manuel, hacia la aventura. Hacia la aventura de conocer a una persona convertida en personaje y llamada Mónica Naranjo. ¿Qué tal? ¡Qué suerte tenerte aquí! Que no es fácil. ¿Vienes mucho por Andalucía? No tanto como yo quisiera, pero sí. Venimos, venimos de vez en cuando. Pues te agradezco mucho esta visita ahora que estás aquí por Andalucía. Esta visita a este programa que yo espero que sea intenso, interesante para ti y también para las personas que están viendo la televisión en este momento. Seguramente sí. De momento en este plato hay muy buena vibra. Oye, es verdad, ¿no? Bueno, yo no lo sé definir muy bien, pero hay un tono que no está mal. Lo ponen nuestros invitados, nuestras invitadas cuando llegan. O sea, que es vuestro. Tú sabrás. ¿Tú crees que somos los que venimos? Estoy seguro. Y todos los que venís, además, vais dejando poquito a poco aquí toda esa sensación de bienestar, pero es vuestra, ¿eh? ¿Y tú ya no? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo soy el receptor. Tú que sabes mucho de espectáculo y de seducir a las masas y a grandes estadios llenos de personas. Una entrevista tiene mucho espectáculo también. También es un duelo que puede ser muy interesante. Una persona que quiere saber, otra persona que decide lo que quiere que se sepa de ella. Y no, no está mal el juego, ¿no? Yo siempre intento que todas las entrevistas sean conversaciones. Siempre. No la claridad de yo quiero saber y te voy a preguntar. Creo que es mucho más interesante una conversación de dos colegas que se encuentran. Intercambian también puntos de vista, porque la vida es muy interesante. No solamente es interesante la mía, sino en general es interesante. ¿No? A lo mejor yo también te pregunto a ti esta noche. Bueno, la noche... Y también me podrás contestar si quieres o no. Contestaré a todo, a todo lo que me preguntes. Está bien. Ya verás. Está bien. Y a cambio... Tendré que darte otro que no. Eres una persona que ocultas muchas cosas. ¿Qué cosas que no te gustan que se sepan de tu vida o no? Yo es que por más que insisto, siempre digo que mi vida es muy sencilla. ¿Sí? Sí. Mi día a día es un día muy sencillo. Aprendí desde muy pequeña que tener demasiadas cosas, demasiadas personas alrededor, no es lo más cómodo. No es el lastre más cómodo. Creo que las cosas más sencillas son finalmente las que más nos hacen evolucionar y las que más nos llenan. Mi trabajo es distinto. Mi trabajo siempre intento aparcarlo y apartarlo de alguna manera, ¿no?, de lo que son mis cuatro paredes. Creo que es la forma más sana de vivir un trabajo que es muy bonito, pero también es muy esclavo. Sí, porque tú has creado un personaje extraordinariamente atractivo y que ha tenido mucho éxito, el personaje por ti creado, y por tanto es tuyo, es todo tuyo y tiene gran parte de ti. Pero hay mucha diferencia. Controlas bien el personaje y el ser humano que hay detrás. Sí. Bueno, yo creo que la experiencia y los años son los que hacen un poco marcar las barreras. Si algo he aprendido desde que empecé es que el personaje no debe entrar en casa. ¿Sí? No hay que hacer. ¿Lo controlas bien? Sí. ¿No se te ha revelado nunca? No, no, no. Yo creo que ha afectado más a los que tenía alrededor que a mí misma. No. Es más, o sea, siempre que he terminado de trabajar durante todos estos años, he buscado siempre, de alguna manera, vivir siempre alejada, no en el mismo país que mis compañeros. Era como una necesidad de poder alejarme y poder vivir mi día a día y sobre todo vivir con mi familia, ¿no? Que finalmente es lo más importante. ¿Es lo más importante? Para mí sí. Para mí es lo primero. Es lo primero y lo último. Sí. Es una suerte. Es una suerte.